El gran triunfo de la fecha se dio el sábado, fue en Sudáñez y Visitante, Remeros, derrotó a Defensor Sporting 60 a 59 en un partido parejo que generalmente tuvo a las costeras adelante, incluso en el complemento con alguna renta interesante pero siempre el fusionado con respuestas a tiempo. Pero ahí estuvo el equipo de Martín López con 17 puntos de Menéndez, 15 de Barragán 9 unidades de Pia Moyano que aparte bajó 17 rebotes y repartió 5 asistencias. Camila Panetta 18 unidades, Cristal Cordara 12 puntos y Jessy Da Costa con 11 unidades, las más valiosas justamente en Defensor Sporting. Da Costa aparte bajó 12 rebotes y repartió 4 asistencias uno de los puntos altos del equipo que dirige Gino Alderete. Sobre el final puntos valiosísimos, por ejemplo ese bombazo de la contadora Pia Moyano para administrar diferencias. Triunfo Visitante el de Aguada frente a Braike Maccabi 83 a 66 en un encuentro que también generalmente tuvo a las aguateras adelante para quedar como únicas punteras de esta liga femenina. Camila Kirchenbaum 24 puntos, 12 para Ana Paz que retornó, 10 para Florencia Fernández que aparte bajó 9 rebotes. Joaquina Gregorio frente a su ex equipo repartió 6 asistencias. Romina D'Alessandro 20 puntos, 14 para Natalia Dolisqui, 7 las asistencias de Romina D'Alessandro. Buen triunfo de las chicas aguateras. Nos vamos a Villa Dolores, ahí 25 de agosto derrotó a Juventud de las Piedras 89 a 35. 25 los puntos de Sabrina Molina, 21 los de Quintana y 20 tantos para Paula Pelúa. Telechea que aparte repartió 8 asistencias. Buen partido para la Minuana. Cintia Díaz 15 puntos y además 10 rebotes a costa 5 asistencias. En 25 de agosto se repartieron 24 asistencias en ese rubro. 43 las asistencias de Malvin frente a Deportivo Paisandú. 119 a 39 el triunfo para las de Cerdio. 22 puntos para Carolina Fernández. 18 para Emilia Larreborges. 17 puntos para Florencia Soma. D'Agostino la Argentina bajó 9 rebotes. Soma además la capitana también bajó 13 rebotes. Importante lo del equipo de Malvin para seguir sumando en la tabla de posiciones. 10 unidades para Villa Marín. Eso en Paisandú. De a poquito vamos cerrando este repaso con la victoria de visitante de Yale. Frente a Orunday Universitario. 75 a 31. Luciana Chagas anotó 17 puntos. 15 para Laila Raviolo. 9 para Ugolini. Por el lado de las Universitarias Caldas con 8 puntos. 6 para Ormando Camila La Esprela. Bajó 7.